Mi alma tiene una mente infartal. Cuando se le ponen algo, le dan vuelo. Y vuelve a detrás. Y vuelve a detrás hasta que... ¡Pah! Te la da por tenerse la pelada. Bueno, pero entonces en ese caso se puede encontrar con un tipo como yo. Y que sea el que... ¡Sas! Se las ve por la espalda. ¡Ah, sí! Sería capaz. ¿De vengarme? Ponerle la firma, lo mío. De mí no se burla nadie. Y dicho menos, una mujer. A ver, ¿y qué vas a hacer? Primero, enamorarla. Bien. Segundo, hacer que se meta bien. Bien. Y tercero, dejarla. Como un empresario. Para que la meta de ella y la mano. ¡Pero bien! Gritito, así se habla, amigo. Ese es mi amigo. Es lo que tenés que hacer. Perdón. Acá está cantando. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Con esa persona que le dije. Un mejor noche que me ha salido a la letra. No, no, no. ¿Pero por qué se preocupa? ¿Las cartas están todas? Las cuarenta. ¡Pero por un punto de reclácte se soluciona! No, le digo que sí, por un punto de reclácte se soluciona. Entonces, no me voy a... Otaviense, no se preocupe Saben que me gustaría encontrarme con la mimi y devolverle un plegajos que me quedaron de ella no se, ¿podría verla mañana en el café de la Diabonela a las 5 de la tarde, por ejemplo? Bueno, vamos a recomejarle pero no sería alguien que se quiera aquí ¿Aquí? ¿Aquí, a su casa? No, prefiero no hacerlo quizás me encuentro con el novio sería violento, ¿no? bueno, como usted bueno, entonces quedamos así mañana a las 5 en el café y la hora después de nuevo le tengo que hacer un placer ¿podríamos salir miraditos de tomar la noche? yo voy con la locura ¿a usted le gusta el cine? mi hija acá la la otra traga que me pido sigo con la balita de la mano mi hija, ¿a usted le gusta? no hay que ver si me tiene consultado aquí yo acá voy a ayudar a un poco, ¿eh? yo aquí no me encuentro no llevo ay, mi hija esa porcia es preciosa, mi amor ¿de veras? ¿de veras? ¿cómo es? tú me dices una porcuja Un solo amor, me saco una fuerte, no me queda más que ni duro, acéptalo señor, es todo mi amor de ser. Divina Vivi, como vos mi amor, mi vida. Se cumplen tres meses con esta bomba. Tres meses ya, parece que fue bien. Y pensar en lo que querías pasar conmigo. Tienes que me acuerdo, con el café de la laboral cuando nos reencontramos, en menos de una semana yo ya estaba en casa Martínez, alquilando un plato, todos los dedos llenos de guantes. ¿Y los dos días? Entrabamos a la iglesia. ¡Ay, sí! Y yo le daba el cien a un cura por una cosa que no tenía nunca. Y pensar que fue a punto de perder esta tonelada de felicidad, ¿no? ¡Ay! ¿Ustedes de felicidad? ¡Qué bien y de verdad que no lo habíamos hecho! ¡Ay, mi amor! Pero que hoy vamos a realizar. Efectivamente. Y también lo hemos conocido. Lo hemos conocido porque todavía tiene mucho corazón. Y la vi un fuerte a la cual con el padre. Y mamá salió, pero ya le dejaron llegar. ¡Eh, misyon amigas! Justina esa, soy el padre, hombre y sería el padre que lo hacía. McCaz LE